Bueno, y hay que dejar algo bien claro y establecido en nuestro país Venezuela y es que durante los últimos 20 años, 22, 23, 24 años que el Galáctico ha estado ahí y que el hijo del Galáctico y aún más en los últimos 12 años solo ha quedado demostrado algo no es bloqueo, sí, no, no es un bloqueo es un saqueo total y eso es lo que ha quedado demostrado porque ustedes no me vengan a decir que hoy en día es culpa de la sanción y del bloque que existen cuando en más de 20 años solo han saqueado un país y se han llevado del país lo que se han llevado no más en los últimos 12 años no más en los últimos 12 años las grandes misiones de ellos si hubiesen construido lo que dijeron en Venezuela habrían más casas que gente en la calle por colocarlo en ese sentido pero es prácticamente así esa gran misión vivienda que no va por ningún lado el deterioro y escúchenme bien el deterioro de lo que han construido y dejado a medias eso no viene del 2019 ni del 2015 ni del 2014 eso es nuevo el quitarle 14 ceros a la moneda eso no es culpa de la sanción ustedes que creen cada vez que había una inflación le quitaban ceros a la moneda eso no tiene nada que ver ni con el bloque ni con la sanción ustedes creen que el bloque y usted opine lo proporcionan son quienes usted opine son ellos que han utilizado las instituciones del estado para darle la espalda a la gente y respaldar sus fines personales como la ven ahí 12 años por colocarlo hace poco 10 del régimen y 2 del régimen anterior con la promesa de dejar atrás la situación de la vivienda el entonces galáctico comenzó con la gran misión vivienda que aparte de la mala construcción que aparte del deterioro de los malos materiales y no solo de eso sino que la gente que está alrededor de ellos se lucraba desde hace más de 20 años en marzo del 2018 el dicta actual Nicolás afirmó haber cumplido con la promesa de su predecesor y se comprometió a elevar el número a 5 millones de casas para el 2025 gran misión vivienda cumple 12 años entregando absolutamente nada en el país entregando solamente las fantasías e imaginación del que se sienta en Miraflores porque eso solo pasa en su imaginación esto no va para ningún lado no me vengan a decir que es el bloque no me vengan a decir que son la sanción porque en Venezuela lo que existe es un saque y saque un saqueo constante al país así de sencillo y no hay que ser un genio para entender que el gobierno sigue insistiendo en los cuentos del asancio y del bloqueo pero hay que explicar y seguirlo explicando y dejarlo bien claro la verdadera situación todas las construcciones como hemos dicho anteriormente y esto es para aquellos que todavía creen que realmente el problema la circunstancia es un bloqueo o un asancio porque es más que evidente ver las construcciones a medias el metro de Guatire por colocar ese ejemplo construcciones inconclusas que para ellos son logros ver que no se construyó y no se concluyó nada sin mencionar puentes termoeléctricas lugares donde han prometido incluso han prometido sueldos han prometido mejoras han prometido respaldar a los docentes que les llegaba sueldos retrasados y nunca cumplieron esto no es culpa de esto esto no es culpa del asancio esto es culpa de un mal gobierno de una mala gestión de más de 20 años de mala gestión casi los mismos años que tiene la gran misión vivienda tiene engavetadas ignoradas por colocar ese ejemplo por las instituciones del estado las primeras quejas de vecinos que alertaban sobre las diversas fallas de las construcciones que comenzaban a aparecer entonces en las recién estrenadas edificaciones esto esto no es culpa del asancio esto no es culpa del bloqueo donde están los amigos de este señor que él sabiendo lo que se llevaron se llevaron todo donde donde están porque él con el permiso de él él permitió todo no me vengan a decir que no hay dinero para aumentar sueldos porque lo que es dinero y bastante hoy tenía la oportunidad de compartirlo con una determinada persona en la calle que salí por un momento y estábamos hablando de eso de la situación de nuestro país yo les digo en Venezuela hay mucha plata demasiada demasiada para cada venezolano viva bien y tranquilo que hayan más empresas más trabajo que ese es un puntico que les voy a tocar ahorita más adelante de cierto alcalde por ahí que salió con el cuento que tiene tres trabajos en este alcalde porque en Venezuela no hay dinero por supuesto que no hay dinero porque como he repetido cuando todo ro no alcanza para nadie y ojo pero cuando nadie ro y sígalo alcanza para todos no es una frase mía una frase Nayib Bukele aunque sigue diciendo que la mayoría de las residencias de urbanismos de misiones vivienda consultados por varios medios en diversas zonas céntricas de Caracas aseguran que todo está funcionando bien entre comillas puertas adentro muestran la carga que conlleva habitar estas edificaciones temas de convivencia inoperatividad de servicios falta de mantenimiento de espacios comunes y más una de las que fue más adjudicada con uno de los 184 apartamentos que integran el urbanismo José Rafael Núñez Tenorio ubicado en la avenida Roselbeth cerca de la plaza Los Símbolos Rosenblatt sería y muchas más esa no es solo la primera es ver como las cosas realmente están decayéndose gracias a que bueno por supuesto una excelente gestión y administración por parte de este gobierno y de este régimen que solo ha traído vergüenza a un país que solo ha traído deterioro a un país eso eso se los tenía yo que decir eso no se puede tapar el sol con un dedo porque como he dicho no podemos caer en el cuento del bloque ni de la sanción porque si caemos en ese cuento imagínense donde vamos a caer por eso les digo esto es información esto es noticia esto se los tenía que traer a estas horas del día gracias por compartir por multiplicar por extender que no se puede